¡Arriba su son! 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 comentarle, porque me da una risa cuando voy a las tiendas y todavía tiene esos teléfonos como de cereal, ¿no? Que lo abres así y con los números así, este vuelo pues todavía para la gente que no quiere cambiar. De todo se vale, ¿no? De todo hay. Pero bueno, ay mi esperanza. ¿Y qué te parece? Y vamos a la frase inspiradora, así como para que la gente la aplique en su vida si cree que le queda. Claro que sí, a ver. Mira, dice la culpa no fue de la gota que derramó el vaso, sino del que se quedó mirando cómo el vaso se llenaba y no hizo nada. Guau. A ver, ¿qué sacas tú de esto? De que muchas veces decimos, ¿sabes qué? Fue culpa de fulanito porque me metió el pie o fue culpa de fulanito, este no hizo nada. No, la persona si no movió el pie para hacer algo, para salir adelante, no puede estar tú juzgando a los demás y echándole la culpa a fulanito, a fulanito, es tú cuando tú tienes que abrir los ojos y ponerte en acción. O sea, nadie más te va a ayudar más que tú mismo. Oye, exacto, ¿no? Porque mucha gente ahí nos quedamos estancados, entonces no podemos progresar con ese tipo de pensamiento. Exacto. Bueno, ¿con qué continuamos? Ay, pues nos vamos ahora a ver qué nos tiene preparado nuestro querido Armenta. Adelante. La ciudad de Tucson y el estado de Arizona ya tienen leyes que prohíben el uso del celular al manejar y el pasado mes de febrero la policía de Tucson pidió a las escuelas high schools de Tucson crear videos de concientización sobre los peligros de manejar distraído. La escuela Palo Verde High School fue uno de los ganadores y aquí una parte del video. Y el otro ganador fue la escuela Tanque Verde High School. Este proyecto fue una manera de sembrar la semilla en los jóvenes que ya van a ser parte de esos automovilistas en las calles de Tucson de que no se distraigan al manejar. Para más noticias visite AztecaTucson.com. Informó José Armenta. Muchísimas gracias José Armenta por esa nota informativa. Y bueno papás, yo les tengo aquí, bueno, les tenemos preparado un alivio para todos ustedes que quedaron súper gastados bueno, en esta temporada de vacaciones. Pues ya viene el evento que les estamos preparando, evento de Back to School, Kids Fest Back to School para ser específicos. Y aquí está con nosotros Francisco de Arizona Bilingual. Tenemos a Miki, tenemos a Mini que también van a estar allá, saludando a todos los pequeños. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Así es, muchas gracias por la invitación Esperanza y Barbie. Muy contentos, ya bien listos para el próximo sábado porque ya queda una semana para el Kids Expo Back to School Event que vamos a tener, donde ya lo saben, vamos a regalar dos mil quinientas mochilas. Además vamos a tener al departamento de policía dando las sillitas para niños que estarán regalando booster seats, que son las sillas para carro. Claro, para la gente que califique, para los niños que califiquen. Y habrá muchas sorpresas, así como tendremos a Miki y a Mini y muchos otros personajes cortesía de Tucson Party que van a estar ahí dando información de cómo prestar sus servicios para fiestas. Oye Francisco, es un evento que lleva ocho años haciéndose, con gran éxito año con año. Hay algo diferente que nos van a ofrecer este año que están agregando, porque, ¿para qué ser sorpresa para la gente que ya ha asistido? Claro que sí, claro que sí, pues además de las dos mil quinientas mochilas, que son pues mil quinientas más de los otros años, también tenemos mucho entretenimiento nuevo, tendremos bailables nuevos y también tendremos una presentación estelar del Mago Ross, que nos va a acompañar la siguiente semana también para que lo conozcan antes del evento y pues también va a dar una presentación estelar en nuestro evento, donde les enseñará a los niños cómo hacer magia también. Oye, tenemos preparado un fiestón ahí, porque ahí va a haber de todo, ¿verdad? Para los niños que tanto se lo merecen y nosotros los padres, que bárbaro, los útiles escolares están súper caros ahorita, ¿no? Claro que sí, la verdad, pues no sabemos cómo le hacen los papás, de verdad que pues hacen un gran esfuerzo y nosotros queremos dar un poquito de apoyo, darle ese apoyo a los papás, porque tenemos muchas rifas y muchos regalos también de nuestros clientes como útiles escolares, además de las mochilas que tenemos. Francisco, ¿y diré a la gente dónde se va a llevar a cabo y el horario para que estén ahí presentes a tiempo? Así es, los esperamos el próximo sábado, 3 de agosto, en el Pueblo Activity Center, ubicado en el 101 oeste de la Earrington Road, desde las 10 am hasta las 2 pm. Oye, Francisco, bueno, y se vale pedirle a todas las maestras que nos están escuchando que si pueden mandar un email masivo a todos los estudiantes de sus escuelas, pues para que vayan y acudan, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Una invitación abierta a todas las escuelas para que les envíen esa información a los estudiantes, para que tengan la oportunidad de agarrar su mochila completamente gratuita, además de útiles y otras cosas. Esto los beneficia también a los maestros que desafortunadamente también ellos tienen que comprar útiles escolares para los estudiantes que llegan el primer día de escuela en blanco, ¿no? Así es, y pues aquí en Arizona Bilingüe, pues hacemos todo lo posible para aportar nuestro granito de arena y con este evento, pues esperamos darles ese apoyo. Usted siempre presenta, ayudando a la comunidad, muchísimas gracias por ese evento. Gracias a ustedes. Yo sé que va a ser un éxito, así que la gente prepárese, dígale a los vecinos, a los amigos, para que lleven allá a sus hijos a que se surtan, mis amigos. Y así nos vamos a un corte comercial, pero ahorita regresamos. Si tienes un negocio o un evento que quieres promover en tu programa Arriba Tucson, solo llama al 520-398-7922 para más información. Mis amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson. Ya miren, con unas uñas bien afiladas porque vamos a entrar de lleno. Ahora sí, mis amigos, con lo que la amenazamos, con la buena información de los espectáculos. Y mi esperanza, ¿tú qué nos tienes? Oye, yo les voy a hablar de Patty Navidad, que bueno, a mucha gente le causa risa a esta chica. A mucha gente sí le tiene respeto por lo que dice mucha gente, que cree mucho en todo esto. Bueno, les cuento. Patty Navidad dice, ahora ella se adjudica que es también clarividente. ¡Ay, no! Sí, claro que sí. ¿En serio? Ella dice que te puede estar viendo ahorita y de pronto te ve muerta. ¡Oh, yo pensé que rayos X! ¡Dije, no! ¡Me estaba tomando! No, ¿de veras? Que te puede ver muerta, sí, ¿no? O sea, obviamente, pues yo también puedo usar una aplicación, ¿no? Yo creo que ya hay hasta aplicaciones para eso. Pero ella dice que ella puede ver gente muerta y ya, pues ya ha visto gente que la ve y luego ella se las imagina muertas y fallecen, ¿no? Ella dice, según, mira, muy curioso, que ella tiene este don, por llamarle de alguna manera, desde los tres años. ¿Cómo ves? ¡Ay, Dios! Escuchemos esto. Muy fuerte, muy choqueante. O sea, de verte vivo y voltear y verte muerto. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Lo que es querer llamar la atención, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Para mí, punto, ¿no? Bueno, oye, guapísima esta mujer. En sus tiempos todavía era muchísimo. Pues todas, ¿no? Cuando éramos jóvenes, pues todavía mucho más guapas. Pero bueno, ella dice, mucha gente, la verdad, es la hazme reír, pero... ¡Claro! No sé. ¿Qué le vamos a hacer, mi esperanza? Así la cosa, con Pati Navidad. Lo que es querer llamar la atención, ¿verdad? Así como esa artista que les voy a platicar ahora también, que, bueno, le estamos hablando de nada más y nada menos que Noelia, la ya la famosa, ¿no? Porque ya no están los reflectores, está en otro tipo de reflectores, pero más al rato le decimos. Entonces, ya, bueno, ella, lo que pasa es que Belinda, ya sabes que está ella como juez en La Voz México, en el programa allá en Azteca, México, ¿no? Claro. Entonces, esa muchacha estaba un concursante ahí cantando, una concursante, y luego cantó la canción de Noelia, El Éxito, yo creo que lo único que tuvo, Tú, se llama, ¿no? Entonces, Belinda preguntó a uno de los jueces, oye, dice, esta canción, ¿quién la canta? ¿eh? ¿Cuál es? Dice, no, ¿la canta Laura Pausini? O sea, ella muy inocente, este, preguntando, ¿no? No es obligación de todos los jueces aprenderse las millones y millones y millones de canciones que hay, ¿no? Entonces, ella nada más hizo una pregunta, y para luego estar de la muchacha esta, Noelia, que estaba viendo, yo me imagino que no sé perder unos episodios, porque le brincó. O alguien le contó rápidamente. Claro, rápidamente, y le puso, pobre niña boba, le puso, le puso ahí a través de su cuenta de Instagram, donde la cantante de 39 años, este, publicó un agresivo mensaje dirigido a esta muchacha, porque no se supo el título, quién la cantaba, la canción, esta, que fue un éxito, Tú, del 99, ¿no? En el 99, y claro, yo creo que Belinda no había ni nacido en ese, en ese tiempo, ¿no? No, y la verdad, no, era muy pequeña. Así es. Oye, yo que Noelia, en lugar de molestarme, le mando una caja de chocolates, la volvió un poco más, sí, pues ahora está trending, ¿no? Exacto. La volvió un poco más relevante. Exacto, y lo que dice, dice, pobre niña boba, dice, eso pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito, el sapito, pobre niña boba, le dijo, porque no la, no sacan que su éxito del sapito y eso, pero lo que pasa es que eso fue también como que yo creo que una, una treta así como que algo para salir otra vez a los reflectores, porque como ya mucha gente no sabe quién es Noelia, y se enojó, se enojó, dijo, ah, ¿sabes qué? Mi canción es un himno para los enamorados, mi canción, ¿cómo te lo no te la vas a ver? Muchos se han enamorado con esa canción y shalala, entonces se enojó esta señora, pero bueno, esa señora es usted, ¿sabe quién es? La puede seguir a través de las redes sociales también, porque pues se dedica a hacer videos, ¿verdad? Entretenidos para adultos. Bueno, sí, claro que sí. Oye, y esta canción, yo, según recuerdo, si recuerdo bien, pegó en el 98, si no me equivoco. Oh, fíjate. Fíjate, sí, o sea que, bueno. Por ahí, por ahí andábamos. Bueno, ahí toda la información en lo que son los espectáculos, y ahora, ¿qué les parece, señor, señora, si nosotros le tenemos una excelente opción para este fin de semana en Tucson Sabores y Colores? Punto de encuentro es lo que se traduce del francés con la frase Les Rendevoir. Hoy en Tucson Sabores y Colores visitamos el restaurante francés más icónico del sur de Arizona. Fundado por el chef Jean-Claude Berger en 1980, ha sido acreedor de múltiples reconocimientos por su auténtica cocina francesa. Junto con su hijo Gordon Berger, Les Rendevoir ha iniciado un nuevo capítulo. Les presento a Gordon Berger, él es el hijo del propietario, la persona que inició este gran proyecto de un restaurante francés en Tucson. ¿Cómo estás, Gordon? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. Preguntamos a Gordon que si podríamos considerar Les Rendevoir el único restaurante francés en Tucson. Sí, se podría decir, pero también hay otros cafés que tienen el mismo estilo de fine dining. Este restaurante francés ha estado en Tucson desde 1980. Parte del éxito es que han logrado mantener la esencia. Prácticamente crecí aquí, lo he respirado y vivido toda mi vida. Lo que he aprendido lo he dejado de la manera que le gusta a mi papá y ahora estoy tratando de recrearlo y hacerlo a mi manera. Hoy nos invitaron a probar uno de sus platillos más populares, filete de cabrilla. La cabrilla primero la sumergimos en leche, después la pasamos por harina, huevo y la freímos con mantequilla. La metemos al horno y ponemos más mantequilla. Después de unos minutos agregamos alcaparras, limón y trozos de pan tostado. Han encontrado la combinación perfecta entre la acidez del limón, las alcaparras, la verdura, la suavidad y frescura del pescado con el ligerito empanizado que tienen. Complementan muy bien este pescado. Hacen que resalte mucho la frescura de este filete y bueno, ni se diga de la guarnición que tienen. Lo que es la papa y estas verduras están bastante agradables y blanditas para que uno los pueda simplemente desbaratar en la boca y poderlas pasar. Hicieron un excelente trabajo con esto. Otra de las cosas que tienen aquí para ofrecer son bebidas auténticas francesas. ¿Qué es lo que nos sirvieron en este momento? ¿Qué estoy probando? Este es el Kier Royale. Es champagne, licor de cosís y lo decoramos con cherries en brandy y limón. Es muy popular. Y también tenemos uno de nuestros Manhattans. Es un brulee Manhattan. Flameamos la naranja para darle un sabor ahumado con whisky ahumado y unas cherries. Es delicioso. Bueno, por acá nos traen algunas, algunas cuantas de sus postres que tienen que ofrecer. Bastante pintorescos y estoy seguro que están sabrosísimos. Muy bien. Creo que es una buena oportunidad para que ustedes conozcan una cocina diferente, la cocina francesa Les Rues Vendébuts, aquí en Tucson. Está muy al alcance. Horarios bastante flexibles. Y creo que es una buena oportunidad para que también saquen a su pareja a probar pues esta deliciosa y alta cocina. Disfrutar de un buen traguito y también de los postres tan deliciosos que tienen ellos. Gordon, thank you so much. How would you say in French, muchas gracias, hasta la próxima. How would you say, thank you very much, see you next time. Merci beaucoup. A bientôt. Muy bien. Gordon, muchas gracias. Salud. Saludcita. Yes. Salud. Esto fue Tucson Sabores y Colores desde Les Rues Vendébuts. Permiso. Si tienes un negocio o un evento que quieres promover en tu programa Arriba Tucson, solo llama al 520-398-7922 para más información. Arriba Tucson. Arriba Tucson. Feliz sábado para todos ustedes que se despiertan con nosotros. Esperemos que lo estén disfrutando con toda esta información que le tenemos y también la diversión que le proporcionamos, ¿no? Porque pues este programa está hecho estrictamente para usted que nos sigue. Claro que sí. Y vamos a mandarles saludos rápidamente, mi esperanza, a toda la gente que se hace presente a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos. Aquí tenemos saludos, fíjate, a Jorge, Alberto Moreno, también a Rosendo Morales, Roberto Hernández, a Yulisa García, Eduardo Carreón y Erika Galindo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Y cada vez somos más, mi esperanza. Así que los invitamos para que usted le haga like a la página de Arriba Tucson, que estamos en Instagram y por Facebook. Ahora, si usted se quiere enterar de lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial, pues ahí está la página de Azteca América también, que está completamente renovada para todos ustedes, que se quieren mantener al tanto de lo que está sucediendo en cuestión de política, entretenimiento, el aspecto culinario, que también ahí hay algunas recetitas, y todo en cuestión de entretenimiento que ahí está. ¿Y sabe lo que me gusta también, mi esperanza? Que estamos en todas partes, así como dijiste hace rato. También nos puede buscar todos los programas. Si usted se lo perdió o quiere ver un segmento en especial, nos puede buscar por YouTube. Allá tenemos los programas enteros, así que peinen su página de YouTube y busque como Arriba Tucson y va a encontrar todos y cada uno de los capítulos que hemos grabado, ¿no? Así que que nos hayamos divertido porque a esto no se le puede llamar trabajo. Claro que sí, así es que. Y bueno, otra cosa que no se le puede llamar trabajo es a Leti Ortiz, lo que está haciendo ahorita. Es cierto, mi esperanza. Vámonos con su nuevo segmento de la historia detrás del éxito. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y continuamos con más aquí en Arriba Tucson. Un, bueno, una edición más de historias detrás del éxito con Leti. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar un poquito de un evento que se va a llevar a cabo esta mañana, bueno, todo el día. Y para esto invitamos a la anfitriona que es Miss Doctor Herrera. Doctor Herrera y Mister Herrera. Bienvenidos aquí al segmento y al programa de Arriba Tucson. Gracias. Bueno, platícanos de qué se trata este evento y por qué se está realizando este evento. Bueno, este evento es una parte de nuestra escuela en que las ideas están igual. Y la idea es que para hacer la mejor vida posible necesitas todavía tratar nuevas cosas. Y este hombre se llama David Fabricius. Está un motivador internacional que habla de estas cosas. Y él es de Delta Force. Era un trañador de este grupo. Y está fantástico para hablar con cualquier edad de cómo hacer la mejor vida posible. Está con nosotros todo el día hoy y en la noche, él va a demostrar este éxito de cómo su mente es atrás de sus miedos. Y estás caminando en vidrio quebrado. Y está quebrando un récord que está del mundo. Es un reto, es un reto y lo he visto también, estuve visitando su website. Y también ha caminado en lumbre. Entonces, este motivador es un motivador nacional, internacional que ha llegado a la fama. Vamos a tener troques de comida. Vamos a tener toda la música, incluyendo mariachi, ¿verdad? Y también vamos a tener la demostración de David Fabricius, internacional hombre que está demostrando que todo es posible en la vida. Y van a llegar al éxito y al no tener el miedo, al llegar a esas metas y a cumplir ese maravilloso sueño que es de todos los jóvenes, llegar al triunfo, ¿verdad? Entonces, hablando de triunfo, ustedes los felicito por tener ahora cuatro academias, Tucson International Academy. Señor Herrera, platíqueme un poquito de lo que ofrecen en estas academias. Bueno, pues como saben, la escuela ya comienza, ya está alrededor de la esquina, el 5 de agosto. Y pues nosotros ofrecemos el currículum muy bueno que está en conjunto con los estándares del estado de Arizona. Pero también ofrecemos clases en chino, español y también pues como otras escuelas tienen, nosotros también tenemos deportes. Deportes, deportes. Y actividades, muchas actividades de compartir con sus amigos y con la familia. Y también pues los viajes, los viajes los motivan muchísimo también a los jóvenes estudiantes de Tucson International Academy. Tienen oportunidades para ver el mundo. Sí cuesta, pero hay maneras para ganar ese dinero. Y este es parte de la journey. Este es parte del paseo. Y por eso también la única cosa que es muy diferente con nosotros es que 100% de nuestros graduados están aceptados al colegio. So, 100% para 12 años tenemos este factor. So, estoy muy contenta con todos los estudiantes de Tucson International Academy. Tenemos kindergarten hasta grado 12 y sí es duro, pero es bueno para los niños y pueden obtener la vida. Bueno, pues, ¿qué les parece? Ya se nos ha terminado el tiempo, pero recuerden, vayan a este evento. Ahorita ya van a ser las 10 de la mañana. Después de Arriba Tucson nos vamos corriendo a este evento. Esto realmente va a estar fabuloso, tanto el seminario como la demostración del señor David ahí en el vidrio, en los vidrios quebrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si continuamos con más de Arriba Tucson una vez más en este maravilloso segmento de historias detrás del éxito con Leti? Porque su salud es importante, el día de hoy vamos a hacer ejercicios para su área de trabajo. ¿Cómo la ve? Así que me acompaña mi querida amiga Laura. Hola, Laura, gracias por estar aquí. Amigos, esto lo va a demostrar una vez más que no hay excusa. Pero bien, ustedes están en su escritorio, en su silla, ¿no?, de trabajo. Vamos a poner los pies sobre el piso, vamos a apoyar la espalda en nuestra silla y Laura, junto conmigo, vamos a levantar las rodillas, ¿ok? Se ve súper fácil, hay que contraer el abdomen. ¿Qué? ¿Cómo andamos, Laura? Muy bien, muy bien. Sí, súper difícil, lo puedes hacer por 30 segundos y luego ir a incrementar, mira, hasta estoy temblando ya. Puedes ir incrementando el tiempo hasta un minuto. Pero bien, después de aquí podemos trabajar los brazos y usted como toma agua todos los días, ¿verdad? Pues para ayudar a que usted esté mejor, más saludable, vamos a hacer bicep curls, ¿ok? A ver, inténtalo tú, Laura. Ahora, si usted tiene pesas, también puede comprar pesas de 2 a 3 libras o de 5, pero aquí, pues mira, Laura, qué bonita, está trabajando el bicep. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Respirando, así es, manteniendo la espalda, muy buena postura, qué derechita, Laura, muy bien. Asegúrese de hacer los dos lados, tanto derecha como izquierda. Pero bueno, y por último vamos a trabajar lo que son las piernas pompis. Puedes dejar eso en el piso, Laura, gracias. Y vamos a hacer nuestras sentadillas. ¿Qué tal? Entonces, enfrente de su silla, va a poner sus pies hasta la distancia de sus caderas y hagan cuenta que se va a sentar en su silla. Y levanto. Entonces, hágase de cuenta, va a pretender que va a tomar asiento y me levanto. Bien, vamos a hacer 3 más, Laura. 1, respire, inhale, exhale, 2, y último y 3. Tome asiento, un ejercicio más para el abdomen que le va a encantar. Vamos a hacer, a trabajar los oblicuos, codo hacia rodilla, va a Laura. Venga, exhale. Muy eficientes cuando tenga usted un descanso en su trabajo, en su hora de lonche, antes de que se coma su almuerzo. Pues bien, ponga a hacer estos muy sencillos ejercicios, pero muy eficaces. Acuérdense que comer saludable y tomar mucha agua, pues también afecta al resultado. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo segmento de ejercicios. Gracias, Laura, por acompañarnos. Seguimos con más en Arriba Tu Son. Ya de regreso con todos ustedes. Y bueno, unos invitados de súper lujo y amigos de casita. Escuelita musical. Y su maestro aquí, que no podía faltar, Eliseo. ¿Cómo está, Eliseo? Pues muy bien, gracias a Dios, pues muy agradecido por esta oportunidad que nos siguen dando. Pues muchísimas gracias. Eliseo, gracias a ti por traernos todo este talento aquí local. Y bueno, cuéntanos, ¿en dónde se han presentado? ¿Por qué no hemos sabido de ustedes? Pues normalmente pues estamos a donde nos invitan, por ejemplo, los niños tocan mucho en eventitos de cumpleaños y todo eso, fiestecitas privadas, ¿no? Y pues yo cada cuatro meses pues tengo un evento de evaluación, por cierto, pues que los invito este 8 de septiembre, que es un evento que hago cada cuatro meses para que vean los avances de los niños, ¿no? O sea, es muy importante pues el apoyo y que los apoyemos en ese tipo de eventos para que los niños se sigan pues fortaleciendo lo que es la música. Ahora, la gente que está en casita, que tiene algún talento ahí en su hogar, algún niño que quiera incursionar con la escuelita musical, ¿cómo lo pueden lograr? No, no, pues que se arrimen a la escuelita musical y ahí le descubrimos el talento en cualquier instrumento que el niño pues adquiera, ¿no? Ahí le buscamos a ver cuál es el talento, si por el teclado, por la bola, por lo que sea. Para barrer, lavar atrás. Ah, no, no. Ah, y la casa de liceo impecable, ¿no? Sí. Pero me gustaría saber, liceo, para gente que esté interesada, como dice Esperanza, ¿hay algún costo? ¿Cómo son elegibles ellos para entrar aquí y formar parte de tu grupo? Sí, pues sí, los precios son muy económicos ahí en la escuelita musical, ¿no? Y aparte pues invitamos a patrocinadores que quieran apoyar a la escuelita, a los niños de bajos recursos, estamos implementando este, ese programa, así es que los invitamos a que formen las filas en la escuelita musical y pues hay mucha oportunidad para todos los niños que les gusta la música. Que por supuesto vale mucho la pena porque bueno, es algo recreativo que puede ser tal vez una carrera para los niños, ¿no? No, sí, y pues hay muestras de que los niños salen bien talentosos, ¿no? Vamos a cambiarles el instrumento de música por la tecnología del celular o que andan en las calles, es muy importante eso. Yo pues por eso sí los invito y me gusta y me apasiona lo que estoy haciendo. A ver, liceo, cuéntenos, ¿cuáles son los nombres que conforman este grupo? Tenemos a Jorge en el bajo, a Antonio en la acordeón y en la voz, a Gabriel en la batería y acá a Eileen en la guitarra. Perfecto, y todos ellos conforman escuelita musical. Así es, y liceo, ¿qué nos va a tocar este día? Tenemos un cumbión bien sabroso para invitarlos a bailar a todos. ¡Perfecto! Vamos a escucharlo muchachos, adelante. Vamos a escucharlo muchachos, adelante. ¡Qué, cruzando, oríe, volando, en una, encantando! Esta canción se hizo con él brillando, sene brillando, por el casi tiempo que está esperando. En el agua clara, con ella jugaba, jugando, y ola besaba, besando, y él le la cargaba, cargando y olivaba, hacia Navendora. En el agua clara, con ella jugaba, jugando, y ola besaba, besando, Y yo la cargaba, cargando y yo la llevaba Ay, si ya no me endoraba Ya se ve mi amor, allá por el audizón Te cruzando oríe por la llena y cantando Esta canción, sus ojos me enebriando Se enebriando por el gas y tiempo me está esperando En el agua clara, con ella jugaba Y yo la besaba, besaba Y yo la cargaba, cargando y yo la llevaba Ay, si ya no me endoraba En el agua clara, con ella jugaba Y yo la besaba, besaba Y yo la cargaba, cargando y yo la llevaba Ay, si ya no me endoraba ¡Qué bárbaro! Qué buena estaba la música, cómo la gozamos Y mis amigos, como tan buena la información que les tenemos ahorita mismo ¿Por qué? Porque ya tenemos de visita aquí Con nosotros a Elizabeth Liz Macías Que ella es agente de Bienes y Raíces de Long Realty Y bueno, mis amigos, estamos buscando Nosotros cuando nos vamos a encharcar o dar ese paso Queremos a alguien, una gente, ¿verdad? Que nos dé confianza, una gente que tenga experiencia Y bueno, aquí tenemos a la mejor candidata Y ella es Liz Liz, buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias Estoy encantada de estar aquí con ustedes Perfecto, Liz Y cuéntales un poquito más para la gente Para que te conozca ¿Cuántos años tienes ya trabajando Tu parada Long Realty? Tengo 14 años trabajando Con la compañía de Long Realty Empecé a los 12 años No, no, no No, pero sí Pero sí empecé en el departamento de contabilidad Pero pronto supe que iba a moverme a gente de Bienes y Raíces Ahora, ¿cuántos años ya? Aparte, bueno Ya son muchos años de tu estar en esta carrera Pero queremos saber ¿Por qué la escogiste? Escogí esta carrera porque Es mi deseo a ayudar a personas a encontrar su casa de su sueño Y miro el gusto El gusto que le da a la gente Y me da mucho, mucho gusto Es el sueño americano El sueño americano Es el sueño de todos Y saber que pude ser una guía profesional Del comienzo al final No tiene precio No tiene Oye Liz, y es todo un proceso Porque, verdad De que a ver si el banco te aprobó Tu trabajo, todo eso En la casa que quieran Acomodarte Exacto Que la gente esté contenta No es un trabajo fácil Eso no es No es fácil Pero sí se puede ser Sí, es mucho trabajo Sí Por dos partes Por la gente Y la gente que está comprando Pero sí se puede ser Oye, y más Si va usted de la mano De alguien que tiene la experiencia Que tiene el corazón Y que tiene también La honestidad Para tratar con el cliente Ahora, tú no solamente Te puedes encargar De alguien que esté comprando casa También te puedes encargar De alguien que la quiera vender ¿Verdad? Igualmente También estoy aquí Para ayudar a los que gusten A vender a su casa Ahorita estamos en un mercado De vendedores Es la oportunidad Para vender Y el público La gente que está interesada ¿Cómo puede agarrar más información Acerca de la renta Y compra de las casas? Hábleme Mándeme un mensaje Ahí está En el correo electrónico Visiten mi sitio web Que es mi nombre Liz Macías punto com Y empezamos con un consulto De comprar o vender Es muchísima la gente Que ya califica Para comprar su propio hogar Y que decide Seguir rentando Simplemente por no dar Ese pasito Que tienen que dar Para darse cuenta Que sí lo pueden lograr Mucha gente paga Más de renta Que lo que puede pagar Por su propio hogar Así es que Comuníquese con Liz Macías Porque la verdad Inspira confianza Y tiene mucha experiencia Gracias Liz Feliz sábado Gracias Y así nosotros Continuamos con más De Arriba Tucson Arriba Tucson Arriba Tucson Si tienes un negocio O un evento Que quieres promover En tu programa Arriba Tucson Solo llama al 520-398-7922 Para más información Arriba Tucson Arriba Tucson Feliz sábado Para todos ustedes Que lo estén disfrutando Así como nosotros O casi tanto como nosotros ¿Verdad Barbie? Mi esperanza La verdad sí Y sabes que tienes razón Porque como los niños Ya van a entrar casi a la escuela Ya están así cerquita Entonces hay que disfrutar Los niños Hay que disfrutar la familia Hay que disfrutar Hacer cosas juntos Y bueno El clima ni se diga Que es espectacular Todavía ya Ya está como que Bajando el calorcito Mi esperanza Así que no hay pretexto Y hay que sacar a la familia ¿Dónde has andado Barbie? Que por tu rumbo Está bajando el calorcito Para irnos todos para allá Sí, allá No, no les voy a decir Porque pues no Se pone buena la fiesta No, la verdad Este Sí, se ha bajado Con esto de las lluvias Se puso un poquito Se puso un poquito Más agradable Y ojalá que se quede Hace un rato Oye, sí Y a todas estas chicas Que les encanta esta temporada Porque bueno El cabello Les favorece mucho Porque se les riza Las chavas Con el cabello rizado Las señoras que nos están viendo Entenderán de lo que estoy hablando ¿No? Pues sí Ay, Esperanza, gracias Gracias por acordarte de nosotros Pero sí, es cierto O el make-up Deja tú a las personas Que viven en lugares húmedos ¿No? Que se les corre Y no les dura nada Pero eso sí Qué bonito el cutis Qué terso les deja el cutis Claro que sí Oiga, señor, señora Estamos en temporada de albercas Así es que Mucho cuidado con sus niños Este, ya sabe que Las tragedias suceden En cuestión de segundos Así es que Muchísimo cuidado Hubo muchos lugares En este verano Que ofrecieron clases de natación Completamente gratis Así es que Si usted puede todavía Tomar ventaja de eso Pues adelante Aparte, mi esperanza También, este Porque ya dicen Que no hay sol Y porque está nublado Y que están las lluvias Y eso Hay que ponerse En todos modos Protector solar Porque también Los rayos del sol Están muy fuertes Y hablando de eso De la alberca De bañarse Un, meterse un chapuzón Te voy a Vamos a entrar A los videos virales A ver Y vamos a ver este video Pero antes que nada A mí me gustaría Saber tu reacción Antes de ver el video Esperanza Tú estás en una alberca Bien a gusto Con tu, con tu traguito Coqueto Y tirando rostro Y tomándote un video Y que te digan Está infectada la alberca ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Me salgo de inmediato De la alberca Obviamente tiro Mi traguito coqueto Sale volando Por supuesto Oye, tú no eres Como los que salvan La bebida No salen corriendo Pero con su vaso rojo No, no se les cae El vaso rojo Muy popular Sí Vamos a ver este video Que está bien chistoso Mira, aquí Vamos a verlo A la alberca Y creo que la van a tener Que desinfectar En este momento Ah, no es una playera De la América No, no, no Sigue la fiesta Sigue la fiesta Guau Ajá, ajá Qué graciosos Este video seguramente Lo tomó alguno Del Cruz Azul Exacto Es más Fue patrocinado Por nuestro productor Jorge Gacero Obvio Los créditos para él Supe que por ahí Había mano azul Mano azul Pero qué bárbaro Así que no Cómo nos divertimos Con este video Así que mándanos Sus videos a través De las redes sociales Si quiere que lo compartamos Y nosotros Vamos rápidamente A ver qué nos tiene preparado Nuestro querido amigo Charly Hola qué tal amigos Los saluda su amigo Charly Barrera Desde Red93.3 Y nos vamos de lleno Con la información deportiva Aquí en Arriba Tuxón En los deportes El Barcelona Ve cada vez más complicado El fichaje de Neymar Fuentes del propio club azulgrana Confirmaron Que solo se lanzarán Por el brasileño Si el Paris Saint Germain Mueve la primera ficha Y decide ponerlo en el mercado Por un precio accesible Por primera vez en años La NBA No tiene favorito En las probabilidades Para ganar el título El doble impacto Que sufrieron los Golden State Warriors Al perder las finales En la NBA Lugó la pérdida De Kevin Durant En la Agencia Libre Junto con la pérdida De Clem Thompson Creó una aspiradora Que los equipos Se apresuraron a llenar México subió Seis lugares En la clasificación mundial De la FIFA Y se colocó En la posición Número 12 Con 1.604 puntos El triunfo Que el tricolor Obtuvo en la Copa Oro Sobre Estados Unidos Servió para que subiera El puesto Y rozara el top 10 De las mejores selecciones Del mundo Javier El Chicharito Hernández Ha pedido a sus representantes Buscarle un nuevo club Porque considera Que no tendrá Los minutos que desea Tras la llegada De Sebastián Haller Hernández De 31 años No tiene garantizado El centro delantero Titular de Manuel Pellegrini Por lo que La dieta azteca Está considerando Seriamente La posibilidad De abandonar La primer league El ex campeón mundial Amir King Khan Aceptó Que le informaron mal Sobre respecto A la supuesta firma De Manny Pacquiao Para enfrentarse El próximo 8 de noviembre En Arabia Saudita Y destacó Que aún tiene la esperanza De enfrentarlo O al menos Chocar con alguna figura De la división welter En los deportes Esta fue la información deportiva Aquí en Arriba Toczón Desde Red 93.3 Se despide su amigo Charly Barrera Muchísimas gracias Charly Ahí quedó el señor de la casa Y la señora también ¿Por qué no? Muy bien informada En cuestión de los deportes Y bueno Si usted paisano o paisana Quiere estar bien informada En cuestión De sus derechos legales Pues ya está aquí con nosotros Isaac Ramos Del Consulado de México En Toczón Feliz sábado ¿Cómo estamos? Muy buenos días Muy bien Muy bien Aquí andamos Proporcionando información Del Consulado Los eventos que vamos A tener próximamente Oye Y viene uno ahora El 10 de agosto Si no me equivoco ¿No? Si el 10 de agosto Vamos a tener una jornada Sabatina La cual va a ser De 9 de la mañana A 2 de la tarde Ahí en el Consulado En el cual se van a tramitar Se van a hacer trámites De matrícula consular Pasaporte Y credencial del lector Perfecto Y para saber los requisitos Pues ya sabemos Hay que Podemos ver la información En Mi Consulmex En la aplicación Mi Consulmex O también Podemos marcar El número de teléfono De Mexic El número que está Apareciendo en pantalla También el día 5 de agosto El lunes 5 de agosto Va a haber un taller De prevención De eventualidades De 9 y media A la mañana A 12 y media En el que se van a ver Temas de qué hacer En caso de una detención Y pues la pregunta Que muchas personas Nos hacen ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer Pues para que mis hijos Estén protegidos? ¿Qué documentos Tengo que tener preparados? ¿Qué documentos Tengo que tener En caso de que me lleven A un centro de detención? En todos esos temas Se van a estar viendo El lunes 5 de agosto Qué importancia Tener esa información ¿No? Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar Y este Y esta es la primera vez Que se lleva a cabo Un evento de esos Se han realizado varios En el año Pero ese es el que Tenemos más Próximo de momento Es importante mencionar Que hay que Confirmar su asistencia A través del número 520-884-9104 ¿Y que se vayan bien Preparados con los Documentos pertinentes? Más bien Este es más Que nada informativo Entonces cualquier persona Que quiera ir al consulado Informarse ¿Qué es lo que tengo que hacer En caso de una detención? Vamos a estar ahí Desde las 9 y media De la mañana Y nos van a estar apoyando Algunos abogados migratorios ¿Y esto es totalmente Confidencial? Claro que sí Toda la información Va a ser confidencial Es como digo Meramente informativo Entonces no tienen Por qué proporcionar Nombres ni nada O sea solamente Para registro interno Pero será todo ¿Y qué personas Son elegibles? Nada más este Mayor de edad O también pueden ser menores Cualquier persona Cualquier persona que tenga Dudas de qué hacer En caso de que lo detengan Pueden ir al consulado Excelente Oye Isaac Cambiando un poquito De tema Hay mucha gente Que todavía se está Yendo de vacaciones A nuestro país México ¿Ustedes todavía Cuentan con la guía Paesán? Claro que sí Cualquier persona Puede pasar al consulado En cualquier momento Para solicitar Dicha información Perfecto Muchísimas gracias Isaac Que tengas un feliz sábado Igualmente Muchas gracias Por tenerme de nuevo Gracias Y yo te voy a invitar A un corte comercial Y ahorita regresamos Arriba Tucson Arriba Tucson Si tienes un negocio O un evento Que quieres promover En tu programa Arriba Tucson Solo llama Al 520-398-7922 Para más información Niños ¿Ya están listos Para el regreso a clases? ¿Ya tienes tus mochilas? ¿Quieres ganarte? Además de mochilas Útiles escolares Bicicletas y laptops Arizona Bilingual Newspaper Tucson Electric Power Doña 92.5 Asteca Tucson Canal 14 Presentan El octavo evento anual De Kids Expo En Back to School Más de 2.500 mochilas Útiles escolares Bicicletas y laptops Apps completamente gratis Sábado 3 de agosto De 10 de la mañana A 2 de la tarde En el pueblo Arriba Tucson Arriba Tucson Mis amigos Y ahora sí que ya estamos entrando A este segmento final De Arriba Tucson Y bueno Se nos fue volando ¿Por qué? Porque lo disfrutamos Tanto como usted Yo sé que está disfrutando De su tacita de café Junto con nosotros Pero queremos decirle Que se ponga bien abusado Porque la semana que viene Ya vamos a regalar Los útiles escolares Para sus hijos Así que Dígale al vecino Póngase la familia completa Para que vaya Porque son 2.500 mochilas Que Arizona Bilingo Y también A Azteca Tucson En conjunto Estamos haciendo este gran evento ¿Para qué nos acompaña? Oye, claro que sí Es definitivamente Un alivio para el bolsillo De nosotros papás Que bueno Estamos súper gastados Ahí tiene usted Esa solución Lo vamos a estar esperando Con todo nuestro cariño Y vamos a estar Todo el personal De Azteca Tucson Celebrando Bueno El regreso a clases ¿No? Que muchos los ven como Los ven como Una celebración Muchos papás Los papás Porque los niños no ¿Eh? Para nada Que si les gusta ¿No? En serio Extrañen a sus amigos ¿De veras? Ah, eso sí O sabes qué Ah, para yo O depende Sí, depende cómo les va En la feria Como dicen por ahí ¿No? En la casa Si los ponen a trabajar A limpiar Y todo eso Mejor y ¿sabe qué? Me la paso mejor en la escuela Así es Bueno, ya lo sabe El Kids Expo Que lo vamos a estar esperando El próximo sábado Y ahora ¿Qué les parece Barbie? Si entramos de lleno A lo que es La nota viral ¿Qué tal? Perfecto Oye, ¿a ti que te gusta El fútbol americano? Que eres súper fan De Tom Brady No, no, no Tampoco, ¿eh? Yo hasta me trabé ¿Qué es eso? Oye, ¿viste el último video Viral de Tom Brady? Bueno, oye Como jugador La verdad es bueno, ¿no? Según ¿Verdad? Es más presumido que bueno Pero sí, así es bueno Bueno, exacto Bueno, como papá Pues se respeta Ahorita está siendo Muy criticado Tom Brady Porque bueno Se subió Él andaba De clavadista, ¿no? Se pudiera decir Señor productor Y ahí con su pequeña De seis años La gente lo está criticando Porque ahí se ve el video Donde la niña No quería tirarse Bueno, se quería tirar Al principio Y después cambió De opinión Vean esto ¿Qué tal? Ay, Dios Pues cambió de opinión De último momento Yo la verdad No veo Como culpable A Tom Brady Porque pues bueno La niña lo quería intentar Él sabrá A qué medida La niña sabe nadar O el potencial Que tenía la niña Para tirarse Mucha gente está diciendo La niña estaba muy pequeña Como para tirarse De Bueno, a esa altura A la que se tiraron ¿No? A mí está bien Y él no ve nada mal En lo que hizo Cada quien como padre Como papás No podemos juzgar De esa manera A otro papá Por algo así En otra ocasión Pues tal vez Pero por algo así No lo veo Es que la gente Nunca va a ser contenta Muchas veces O no tiene nada que hacer Y dice Ah, lo voy a criticar Pero nadie mejor Que un papá Conoce a su hijo Entonces Si él sabe Las capacidades de su hija Entonces por eso lo hizo Así que no hay que juzgarlo Y al contrario Si lo subió Es porque quiere Que nosotros lo disfrutemos También tanto como él Así de fácil La verdad que sí Así es que bueno No se complica la vida Mi gente Así es Oye Igual como esta otra niña Hubo una ocasión también Recientemente Donde una niña También se tiró Se quería tirar Y a la vez Cambió de opinión Otra niña fue Y la aventó Sufrió No se mató De milagro Entonces alguna gente Lo está comparando con esto Pero no tiene nada que ver Una cosa con la otra Según mi punto de vista Así es que Arriba los Pats ¿Verdad? No, claro que no Ya empezó la temporada de fútbol Y estamos listos Más que listos Porque ahora sí que los Broncos Van a ganar esa temporada Venimos con todo Así que Cuídense Así mismo Ahora cuál es este equipo Ni sé cuál es este equipo No, la verdad que yo no tengo equipo No tengo equipo de fútbol americano Me gustan los Seahawks Pero la verdad no No me corto las venas por ninguno Así mismo Sí, ¿y de Sucker? De Sucker tampoco Tampoco Oye, bueno mi gente Que disfrute usted este fin de semana Las tiendas Winsor Muchísimas gracias Por su patrocinio Con este bello vestuario Y nos vemos el próximo sábado En punto de las nueve Como que me gusta el Sucker Pues el Si tienes un negocio O un evento Que quieres promover En tu programa Arriba Tucson Solo llama al 520-398-7922 Para más información Subtitulado por Jnkoil Y nos vemos en el próximo sábado